El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera Después de que esto lo informara la CENTE Confirmó reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos Un día después de la jornada electoral Y aquí al parecer por lo que yo llego a apreciar va a ser junto con los acompañantes de los padres Me refiero a sus abogados, a las organizaciones defensoras de derechos humanos como Clachinola y el Centro Pro Y la pregunta es, sí Qué bueno, no es sólo qué bueno que va a haber reunión Sino la pregunta sería, ¿por qué tiene que ser dispuesta a las elecciones? ¿Por qué tiene que evitar cualquier incidente que pueda afectar la elección de su candidata? Porque es prioridad la elección y no en este caso Damas y caballeros Esto nos está a ver De que a AMLO Le importa más La cuestión electoral Que su partido Siga en el poder Y que él pueda manipular A la siguiente presidenta Bueno, a la primera presidenta Atrás de bambalinas Sabemos que con Claudia Sheinbaum eso va a ser muy sencillo Ya no busca justicia O sea, alguna vez la buscó Sino Perpetuar El poder mismo Después de tanto que ha dicho y ladrado Durante años Nos damos cuenta de que López Obrador es parte del Estado Y siempre lo ha sido Esto se extrajo de sin embargo Con información del sur El autor original Y quien lo firma es Juan Luis Altamirano Aquí está el link Y Vámonos con la información El presidente Andrés Manuel López Obrador Confirmó Que el próximo 3 de junio Sostendrá un encuentro Con los padres de los 43 Después de que lo informó la CENTE Durante la conferencia de prensa Matutina Del día de ayer Al presidente Se le cuestionó Sobre la reunión Que sostuvo Con la CENTE Este lunes Y si Como lo adelantó la coordinadora Tendré un encuentro Con los padres Después de las elecciones Si A los padres A las madres A todos A todos los Tayotzinapa Nada más Que pase la elección Esto no quiere decir Que no estemos trabajando Estamos en la búsqueda De los jóvenes Diario Tenemos brigadas Buscándolos Respondió El presidente Asimismo Reiteró Que con la reforma A la ley De amnistía Se recompensará Quienes aporten Información relevante Para dar Con el paradero De los 43 Normalistas Desaparecidos Ya lo demás Es Las bondades Con respecto Al caso Que tiene Esta Reforma Y el Dice que Propósito Mi lectura Es Damas y caballeros Es que Les va a vender Las bondades De esta reforma Les va a decir Y tratar De lavar El Lavarles La cabeza De decirles Que con esto Se va a lograr Justicia Realmente Con esta ley De amnistía Y la forma En que la Está planteando Se va a lograr Justicia En este caso Yo lo dudo Murillo Caram Está en su casa Tomás Cerón Viviendo De lo lindo En el ente Sionista Quien mas Garfuch Va para Senador Peña Nieto Ni lo toca Cien fuegos Lo rescato Este caso Ha demostrado Demostrado Varias cosas Como Principalmente Que López Obrador Está Bajo Sumisión De las Farsas Armadas Damas Y caballeros Bueno Sin mas Nos vemos Hasta la próxima Muy buenas Buenas tardes Buenas noches Y salud Bajos 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 Gracias.